Olvido, ella saca una lista todas las mañanas. Y entonces, una lista para programarse lo que tiene que hacer. Levantarme, H2O, 5 segundos. H2O, ¿qué es? ¿Oxígeno? Beber agua. Después, uñas, 5 minutos. Hablar con mamá, 10 minutos. Y si tu mami quiere hablar, 10 minutos. Si tu madre quiera, es que es así. Entonces, ella saca, mira, cada vez que se va... Vamos, que nos vamos, menos mal. Y ella, en el fondo, después acaba claudicando. Pero al principio yo... Tú te has hecho muy desordenado. No, guapa, me he hecho desordenado. Porque no me falta otro trabajo. Entonces, voy a hacer la maleta. La maleta, muchacha, se puede hacer en un día. No, 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 no. Ellos, una semana. Son una semana el... La maleta, en la cama. La maleta. Los tigres que tenemos, los flamencos que tenemos, están así como asustados. Toda la maleta así, la lista, pinta uñas. Pinta uñas. H2O, que yo no sabía qué era. H2O. No sé qué, no sé cuánto. Y llega ya el día y yo digo, ¿y cuándo vas a cerrar la maleta? Todo eso lo coge en el último minuto y hace... ¡Bum! Digo, me cago. Mira, nosotros no me molaba, ¿vale?